30 años de pasión, 30 años de ser el hogar de tantos sueños, hechos realidad, porque no podía haber un gran equipo sin un gran estadio. Sería imposible describir al Club Pachuca sin el Coliseo que custodia todas sus glorias. Construido en 1993 y remodelado en 2004, con la presencia nada más y nada menos que de Edson Arantes Donacimento Pelé, el Camino del Huracán hace honor a su nombre. En 30 años solamente ha disputado 16 finales nacionales e internacionales. Pocos estadios en México han vivido tantas noches decisivas como el Hidalgo. Desde su primera final en el 99 con Cruz Azul hasta la más reciente del 2022 con Toluca, el sello del Huracán es el espacio a lo memorable. Rivales de toda jerarquía han visto a los tuzos levantarse con el título de campeón. El primer campeonato mexicano que vivieron las casi 30.000 butacas del Estadio Hidalgo fue el Clausura 2006 contra San Luis. En torneos fuera del país, el título de CONCACAF contra Chivas en 2007 se recuerda como el primero de 5 trofeos internacionales en casa. El Hidalgo ha vivido dos descensos que impactaron en la fiel afición del Pachuca, mismos que impulsaron al equipo a conseguir su regreso absoluto a la máxima categoría. Este inmueble dio nacer estrellas y despedir a otras. Se hizo a un lado el festejo para dar el último adiós a leyendas como Pablo Hernán Gómez o Miguel Calero, figuras obligadas en la identidad de los tuzos. Enlistar los momentos anecdóticos del Huracán es una ardua tarea. El gol de Calero en 2002, la semifinal con el Guadalajara en 2006, el Chaco Jiménez rompiendo las redes contra el Houston Dynamo, Juan Carlos Cacho ganándole la espalda a todo el América en una final, el Pájaro Benítez y su gol decisivo frente a Cruz Azul en CONCACAF, tragos amargos como esa final con Pumas o León, reponerse, tocar el cielo con el gol de Franco Jara una noche lluviosa de 2016 o 2017, volar tan alto y caer en el último paso, retomar el vuelo sin perder la fe hasta conseguir ese título que todos, cada torneo buscan. Todo esto, aquí sucedió, aquí lo soñamos, aquí lo conseguimos. 30 años, 3 décadas, del huracán de Pachuca.